En este video se observa a los 9 jóvenes menores de edad que se acercan rápidamente a un establecimiento comercial con un solo objetivo, saquearlo. Uno de los menores delincuentes que no entra al local se queda afuera y armado con un cuchillo, intimida a las personas que se encontraban en el lugar, otros 3 jóvenes ingresan al sitio con el mismo propósito, robarlo. Pasados algunos segundos, los 12 adolescentes delincuentes se emprenden la huida con los productos hurtados, los ladrones se llevan el bafle de sonido por donde se promocionan los artículos del supermercado, también extraen cajas con alimentos, enlatados, papel higiénico y dinero en efectivo. La policía metropolitana de Neiva inició la investigación de este caso. De este hecho estamos en la verificación y estamos adelantando las actuaciones correspondientes para identificar los responsables y adelantar las actividades de judicialización. Los policías realizaron operativos en un barrio popular del sur de Neiva y minutos más tarde, las autoridades lograron recuperar parte de los elementos hurtados. En este momento tenemos la recuperación de algunos elementos y de igual manera ya tenemos menores de edad lamentablemente vinculados a estos hechos. Las autoridades ya tienen identificados a los menores implicados en este hecho. Es un trabajo que ya se está adelantando con nuestra policía judicial y nuestra policía infancia-adolescencia. La policía hace un llamado a los padres de familia para que se hagan responsables de los malos comportamientos de sus hijos en esta época de aislamiento por el coronavirus. Hacemos un llamado a los padres de familia porque ellos son los responsables de sus hijos. Suficiente tenemos con el COVID-19 para lidiar con menores vándalos o futuros delincuentes que mañana van a afectar nuestra seguridad y que lamentablemente, Dios no lo quiera, mañana terminen en condiciones o situaciones donde va a haber lágrimas para esas familias. Recuerde que si se presenta algún robo o saqueo en su establecimiento comercial, puede comunicarse a la línea 123 de la Policía Nacional.